Parece que todo va bien. Está funcionando. Ya la tenemos lista para dos, tres semanas más. ¿Qué pasa, gente? Yo soy Nico. Y ahora voy a enseñar lo que hago, mi rutina de cada dos, tres semanas. Que es limpiar la torre. Vamos allá. A ver. Como veis, sí que es verdad. A ver, está en el suelo. Entonces, quieras o no, pues... Traga más polvo. No está arran de suelo. Mucha gente me dirá, hostia, ¿por qué la tienes ahí? Sí, a ver. No la puedo tener arriba. O sí la podría tener, pero... La tengo en mi mesa en forma de L, ya la habéis visto. Si la pongo ahí, me va a venir a mito el calor. La voy a tener aquí, me va a estar molestando. Los cables, todo... No sé, no... Tiene que ir ahí. Entonces, en el suelo tampoco. Va a chocar con todo. No se puede limpiar bien. Entonces, bueno, la tengo levantada justo para que quepa una escoba. Pueda pasar la fregona. El rumba entra. El rumba cada dos días sale a hacer su trabajo. Yo barro cada día también. Fregar cada dos o tres días. Y nada, entonces, pues, se va manteniendo. Pero consecuencia que, claro, como veis, hay polvo. Pues, tiene cinco ventiladores ahí metidos. Aspira bastante bien. Se veis ahí. En verdad, parece más aquí de lo que es. Pero bueno. Tampoco no voy a... Pero bueno. Os aseguro que son dos o tres semanas. Y nada. Quitamos los cables de atrás. Desconectamos todo. Me la subo arriba y... Voy a enseñar lo que hago. La rutina que hago cada dos o tres semanas. Según el vicio que le dé. Según el tiempo que la tenga encendida. ¿Veis? Como veis, por dentro no lo tiene polvo. A ver. Decir que tiene tres meses. Voy haciendo esto cada dos o tres semanas para mantenerla bien. Para no tener que... Vamos. Como te tiré dos meses. Tres, cuatro. Bueno. La gente flipa. Se llena de mierda. Entonces, nada. Prefiero mantenerla poquito a poquito. Sin remover mucho la mierda. Tampoco. Y nada. Abrimos. Ponemos iluminación. Enciendo todo en blanco. Enciendo todas las luces que hay en la habitación. Para ver bien. Y nada. Y a poquito a poquito. Sin hacerle daño. Y sin remover el polvo. Muy importante. A ver. Esto es como yo lo hago. Es mi rutina y mi manera de hacerlo. Que nadie me coja de consejo ni nada. O sea. Que si a alguien le gusta. Pues bueno. Perfecto. Pero. Y nada. Empiezo a aspirar. El frontal. Que es donde más polvo tiene. Y para afuera. Abro la puerta. La puerta está abierta. Para que tenga. O sea. Para que no haga el efecto plenum. No sé. Bueno. Que aspire bien. Que tenga ventilación. Que no vaya forzado. Y todo lo que haya podido quedar. Los restos que hayan podido quedar en el ventilador y demás. Pues que. También salgan para afuera. Y nada. Poquito a poquito. Sin apretar muchos. Sin hacerle daño. Lo voy aspirando. Ahora ya. De arriba para abajo. Y nada. Como también tiene filtro arriba. Filtro abajo. Pues cuando tenga más tiempo. Como os he dicho. Tenga tres meses. Entonces pues claro. Prefiero ir manteniendo. Lo poquito a poquito. Que no dentro de seis meses. Tener eso ahí dentro. Que parezca. Un volcán. El exterior de un volcán. Pero bueno. Y a poquito. Le vamos dando. Aquí esto va con imán. Entonces por eso. No acerco mucho tampoco. La boquilla del aspirador. Pelado un poquito. Vaya aspirando. Como veis. Mira aquí si veis. Hay una motita de polvo. Que se ve ya. Es mínimo lo que hay. Pero hay. Tiene aquí el ventilador. Otro aquí. Otro aquí. Otro aquí. Tiene el grande aquí. Queda eso no pues. Y nada. Voy pasando la boquilla. Es un aspirador potente. Aspira bastante bien. Cuidado. Sin hacerle daño. Sin apretar. Un poquito a poquito. Perdón si. No se veía bien ahora. Lo que es donde le enfocaba. Pero. Una mano aspiro. Y con la otra. Grababa. Un poquito. Pasando por encima. He visto vídeos de gente. Decir una cosa. Que he visto vídeos de gente. Que. Se pone a remover con pinceles. Con cosas. A ver. Cada uno que haga lo que quiera. A mi no me gusta. Si tuviera. Esto hubiera muy incrustado. Pues a lo mejor. Pero es que preferiría desmontar. Limpiar. Y montar. Remover. No. Luego si que le paso un poco. El cepillo este. Que se ve. Por encima un poco. Para acabar lo que haya podido quedar. Un poquito más por encima. Pegadito. Pero sin. Que no esté. No sé. Todo esto muy precado. Si que hay gente que le hace de todo. Pero. Un poquito a poquito. Que vaya absorbiendolo todo. Fuerza. Como veis el ventilador. Si no. Tendría aquí. Ribete así de. Mierdecilla. Pegad. Las aspas de los ventiladores. Es lo primero que. Limpiamos bien por ahí. Bueno. Aspiramos bien por ahí. Un poquito a poquito. Ahí también. Ya la ves. ¿Veis? Ahora sí que le paso ya. Un poquito el cepillo por ahí. Como si la parte más baja. Por gravedad. Pues irá cayendo. Encima la gráfica también. Pero muy poquito. Con más miedo. Con más miedo. Pues vamos. Nada. Y como veis aquí. Como si te estuvieras curando con yo de una herida. Tu misma herida que te duele. O sea. Todo realmente. Nada. Y aquí. Si os fijáis. A ver. Aquí hay un filtro. Que no queda perfecto. Queda un poco levantado. Quiero ver si puedo coger. Y buscar imanes. O hacer alguna cosilla bien hecha. Que quede como el de arriba. Porque no. No entra mucho. Pero. Sí que. Vamos. Por aquí puede entrar. Se puede colar polvo. Vaya. Esto ya es. Quiere rizar el rizo. ¿No? Pero bueno. ¿Veis? Es más simple. Y como ya tiene un poco de forma y tal. Ya con el tiempo. Tiene pinta de que no va a aguantar mucho. En buenas condiciones me refiero. Bien pegado y demás. Y nada. Ya la tenemos. También comentar que esta vez. No he limpiado. No limpia cristales ni nada. La puerta. El cristal. Pero bueno. Como veis. Está bien. Está en perfecto estado. Lo limpié hace tres semanas. Y nada. Aquí la tenemos. Ya funcionando. Bien. Como el primer día. Y veis. Sí que es verdad. Que a lo mejor. Por aquí. Podría ponerla. Pero claro. Si la pongo aquí. Ya los cables. O sea. Si quiero que se vea. La parte bonita. Y el armario. O sea. La puerta. Perdón. El armario. La puerta. Tengo que ponerla por aquí. Los cables ya van por aquí. Todo el calor. Me estaría dando a mí aquí. Yo estoy aquí. Si la pongo para allí. La voy a tener también aquí el alma toste. No. A ver. Ahora está recogido. Pero ya a veces aquí. Tengo mis cosillas. Tengo mi otro móvil. A lo mejor tengo el portátil. O yo que sé. Pero. Me gusta tener amplitud. Por aquí también pongo mis brazos. Me gusta tener amplitud. Soy una persona un poco grande. Y nada. No os quiero explicar más mi vida. Simplemente que. Un poco el porqué de la tengo ahí abajo. Así que es verdad que es un poco. Una locura. Tener un. Una torre en el suelo. Pero. Pues mantenimiento. Bien hecho. Lo digo. Lo que digas me más. Que me ponga a hablar y no paro. Muchas gracias a los que me han visto. De nada. Muchas gracias. Que me repito. Hasta luego.